Elon Musk es el presidente de la empresa de fabricación aeroespacial y de servicio de transporte espacial Space Exploration Technologies Corp, mejor conocida como SpaceX. Se asocia con el gigante de Internet Google, la enorme plataforma tecnológica fundada en 1998, cuyo producto principal es el motor de búsqueda creado por Larry Page y Sergey Brin. También ofrece servicios y productos relacionados con software, Internet, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. Sin duda alguna, suena como una interesante asociación. Si deseas saber cómo ocurrió esto y más detalles al respecto, mira este video hasta el final. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuándo puedes ver nuevo contenido de nuestro canal. Todo comenzó en el 2015 cuando Google invirtió dinero en SpaceX. SpaceX seguramente tomaron esa decisión basándose en su significativo éxito, ya que para ese entonces SpaceX se encontraba en su mejor momento, ya que contaba con unos cuantos proyectos realizados y reconocidos por el mundo. En el 2008 ya había logrado poner en órbita el famoso Falcon 1, logrando adueñarse del puesto de ser la primera empresa privada en fabricar y lanzar al espacio un cohete de combustible líquido. Para el 2012 se sumaría el logro de la culminación de su cohete de próxima generación, el Falcon 9, siendo este toda una primicia, pues era el primer vehículo de lanzamiento parcialmente reutilizable de dos etapas. También terminaba una nave espacial llamada Dragon, capaz de acoplarse perfectamente a la Estación Espacial Internacional. Pero realmente no era por todos estos triunfos que Google se interesó en la empresa de Musk, sino por su proyecto más ambicioso hasta ese año, ya que para el 2015 comenzaba el desarrollo de Starlink. Y quizás puedas preguntarte, ¿Qué es Starlink? Pues déjame contarte, Starlink es una empresa que nació como proyecto de SpaceX con la intención de crear una constelación de satélites de internet de banda ancha que permitieran una cobertura mundial de baja latencia y a bajo costo. Es decir, que su plan inicial es situar una red de satélites a 1.200 kilómetros y brindar internet a pesar de los accidentes geográficos más marcados de la Tierra que han logrado derribar torres de señal. Como se mencionó anteriormente, esta empresa comenzó su desarrollo en el 2015 y no fue sino hasta febrero del 2018 que procedió a lanzar sus prototipos. Ya para el 23 de mayo del 2019 se realizó el lanzamiento de los primeros 60 satélites, cantidad que para la actualidad ya se ha convertido en 2.600 satélites de Starlink. Lanzados al espacio, de los cuales 2.350 siguen en órbita y aproximadamente 2.320 están operativos. Recordemos que Google es una empresa que también tiene deseos de lograr llevar el internet a todos los rincones del mundo. Lo ha intentado con todas sus posibilidades como es la red de fibra de alta velocidad y su plan de globos aerostáticos llamado Project Loon que se diseñó para llevar conexión a lugares remotos en zona de conflicto o en estado de emergencia. El ingenioso plan comenzó en el 2011 ofreciendo una alternativa a las antenas. Al principio dio mucho de qué hablar, incluso fue de mucha ayuda en lugares donde ocurrieron desastres naturales que destruyeron las torres de señales telefónicas. Pero recientemente se llegó a la conclusión de que a pesar de ser una idea original, no presentaba un plan viable en cuanto a finanzas ya que no lograban obtener los costos suficientemente bajos como para construir un negocio sostenible a largo plazo. ¿Sabías tú de este anterior proyecto de Google? Me gustaría saber tu respuesta. Compártela con nosotros en el buzón de comentarios. Aunque para el 2015 Google seguía apostando al Project Loon, al escuchar el plan de Elon, Google decidió que no podía estar fuera de este magnífico y visionario proyecto que sin duda alguna es más global y ambicioso. Es por esto que no fue considerado una pérdida el hecho de darle a SpaceX más de 900 millones de dólares para el desarrollo de Starlink, convirtiéndose en accionistas de un 10% de la empresa espacial del hombre más rico del mundo. Ahora, ¿en qué se beneficia realmente SpaceX con esta transacción? Seguramente pensaste. Obviamente con la suma de más de 900 millones de dólares, pero todos sabemos que no es la razón inicial. Recordemos que la empresa es del hombre más rico del mundo, que para la fecha de inicio de este proyecto ya había amasado una gran fortuna. Pues la verdadera razón de esta asociación es que SpaceX necesitaba infraestructura y recursos de redes para poder ofrecer el servicio a todo el mundo. Aquí entra Google Cloud, la división de la nube de Google, quien se encarga de administrarle esos recursos de redes a SpaceX y así permitir mejorar el servicio de Starlink. Como también se puede apreciar que con esta unión Google potencia su división en la nube. Toda esta alianza no queda aquí. Estos dos grandes se unieron para combatir contra las otras grandes empresas que desean marcar un cambio y revolucionar el Internet. Y aunque hasta ahora el único en hacerlo realidad en gran escala ha sido Elon Musk con Starlink y su aliado Google, no podemos dejar de mostrarte todo el panorama. Starlink para la fecha cuenta con un despliegue autorizado en 32 naciones, de las cuales algunas están en fase de observación y de últimos ajustes. Un gran logro que se ha realizado a pesar de que las actividades de Starlink se han ralentizado tras la escasez de chips a comienzos del 2021, ya que estos chips son indispensables para la fabricación de las antenas receptoras que los usuarios necesitan para recibir la señal satélite. Por otra parte, la reconocida empresa tecnológica Amazon tiene el deseo de lograr un proyecto parecido a Starlink, el cual lleva por nombre Project Cooper. Y aunque este proyecto aún no tiene ni un satélite en el espacio, su objetivo es lograr poner una cantidad de 3.236 aparatos en órbita terrestre baja, con la finalidad de lograr llevar su Internet a todas partes del mundo. El lanzamiento de sus dos primeros satélites, llamados CooperSat-1 y CooperSat-2, se programan para el último trimestre de este año. Esta empresa optó por utilizar el constructor de cohetes ABL Space, que planea hacer el lanzamiento de su cohete RS-1. También espera la colaboración de las empresas Arian Space, SA Blue Origin, LLC y United Launch Alliance, ULA, que planea ordenar la distribución de sus lanzamientos de la siguiente manera. 38 lanzamientos serán por parte del cohete Vulcan Center de ULA, 18 en la aeronave Arian 6 de Arian Space, y 12 en el New Glenn de Blue Origin, que también contará con 15 despegues opcionales más. Se espera que el proyecto Cooper active su servicio a Internet una vez cuente con 578 satélites en órbita. Como ya sabemos, Musk es una persona que no conoce de conformismo en cuanto a calidad se refiere. Considerando esto, recientemente Elon Musk informó que tenía intenciones de hacer más con Starlink y manifestó su deseo de actualizarla con una constelación de segunda generación que estaría conformada por unos 30.000 satélites. Esto con la idea de atender a más consumidores y en un futuro posibilitar velocidades de entre 1 y 10 GB por segundo de forma creciente. Pero esta propuesta se ve afectada por las constantes críticas provenientes de otros proveedores de Internet de banda ancha satelital, entre las que se incluye Amazon, quien ha instado a la Comisión Federal de Comunicaciones a rechazar la pretensión de SpaceX de disponer de dos configuraciones de satélites para Starlink en lugar de una como el resto de las empresas. Ciertamente, esto abre paso a una nueva pelea entre Jeff Bezos e Elon Musk por el liderazgo tecnológico. Y bueno, si te ha gustado el video, déjanos tu like y si aún no te has suscrito, te invito a cliquear en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones. Hasta un próximo video.